Tal como estaba pactado en el corrimiento San Miguel del Tigre, el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría Rangel, se reunió con líderes de las veredas de la parte alta del municipio para establecer acuerdos en ocho puntos que comprenden los temas de infraestructura vial, educación, salud, proyectos productivos, entre otras solicitudes. Luego de dos días de diálogo con los líderes comunitarios de las veredas de la parte alta o zona alta de nuestro municipio, con los líderes de nuestro corregimiento de San Miguel del Tigre, hoy ya se llega a un acuerdo global, acuerdo que nos permite levantar las vías de hecho o los bloqueos que estaban en las vías y que se recupere la normalidad del tránsito en nuestro territorio. Luego de 10 horas de deliberación, se llegaron a acuerdos en estos aspectos y de esta forma, las comunidades levantarán los bloqueos en estos sectores. Este acuerdo es importante y que sea la oportunidad para agradecer a estos líderes campesinos, a estos líderes comunales que de alguna u otra manera nos acompañaron, nos brindaron alternativas, ideas para nosotros poder sentarnos, negociarnos bajo las instrucciones de nuestro alcalde, con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación, con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, generamos un espacio de diálogo. Ecopetrol también fijó importantes compromisos para el bienestar de las comunidades rurales de Yondo.